Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal un día más. Os mando un saludo a todos. Hoy voy a hacer una tarjeta, una tarjeta sencillita, bueno, pues porque se me hizo el comentario en Facebook y además vamos a juntar pues el hacer una tarjeta sencilla, a ver ese comentario, con una idea que me vino a la cabeza y que además, bueno, pues os enseñé días atrás un papel de regalo fosforito que había comprado y que, bueno, a mí se me ocurrió pensar en Halloween. Y básicamente se me ocurrió pensar en Halloween para utilizar colores fosforitos. Este año yo quiero, sé que es pronto, ¿vale? Ya sé que todavía estamos en agosto y tal, pero me vino a la cabeza y me fascinó la idea de hacer cosas de Halloween con fosforitos negro y blanco. Y ya está, nada más. Entonces, bueno, vamos a hacer una tarjeta sencilla. Yo he sacado fosforitos de diferentes marcas, ¿vale? Aquí tengo, bueno, tengo Stadler, tengo Stabilos, tengo estos que no sé ni siquiera de dónde son, ¿vale? No me acuerdo ahora. Tengo estos otros Stabilos finitos. Un par de Copics, pero bueno, esto es por, no sé si utilizaré este. Realmente, de hecho, creo que me he confundido. Este no es, es o este, o este, estos. Y tengo que probar el color. Bueno, ahora lo pruebo. Tengo este otro Copic también porque lo he probado. Entonces, bueno, el bar de fosforito, este, realmente no es muy fosforito. Pero hay diferentes tonos, ¿vale? Entre las diferentes marcas. Entonces, bueno, tengo aquí la libreta. Para que veáis, por ejemplo, el verde. Bueno, este no es fosforito, pero podría meterse, es más bien, llegando a verde agua. Este verde es como azulado, o sea, este sí que sería el verde, verde fosforito. Y este, que sinceramente, no sé siquiera si pinta. Se ve por aquí. No pinta, bueno, sí. Es más oscuro todavía. O sea, si fuera fosforito, fosforito, o sea, sí, cantoso. Bueno, este. Yo, como lo que quiero es, bueno, pues, podéis, esto da igual, ¿no? Tanto es utilizar simplemente uno de amarillo, uno de naranja, uno de rosa, uno de verde, uno de azul. O sea, los básicos fosforitos, como si queréis jugar con los diferentes tonos, ¿vale? Esto da lo mismo. Yo, en principio, estoy tirando más por los tonos clásicos. Lo que pasa es que me he sacado los otros, pues, para tenerlos, sin más, para separarlos. Luego, aparte, tengo un boli de gel blanco, ¿vale? Este es de punta fina, o, vamos, no es el típico de punta gorda, que sale así el líquido. Un rotulador permanente negro. Y ya. Bueno, estos dos, que no sé si los voy a utilizar, que sería para algo de piel. Luego tengo, aquí, una cartulina blanca. Bueno, esto, la cartulina blanca va a ser para el fondo, ¿vale? Con lo cual, yo he estado pensando, tanto si utilizaba esta blanca, como también se podría utilizar una cartulina fosforita. De hecho, hay cartulinas fosforitas. Pero yo no tengo, tengo una que podría meterle, pero bueno, he decidido que la voy a dejar y voy a poner en la base blanca. Un trozo de cartulina negra. Esto es de un cuaderno, pero bueno, la hoja es cartulina. Y unos sellos de Halloween. Que, bueno, pues tengo aquí a medio pintar en plan fosforito. Y simplemente es jugar con los tonos, ¿vale? La tarjeta no va a tener ninguna complicación, pero bueno, es jugar con los tonos. Así que voy a terminar de pintar los dos sellitos que faltan, ¿vale? Y luego ya, pues sería terminar de montarla, etc. ¡Gracias por ver el video! 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 Lo siguiente que voy a hacer va a ser cortar la cartulina blanca y la cartulina negra. ¡Gracias por ver el video! Bueno, y teniendo las piezas cortadas, que os digo, la cartulina negra está cortada a 15x15. Si queréis podéis cortar la cartulina blanca y la cartulina blanca y la cartulina blanca está a 16x32. Y luego vamos a poner la cartulina blanca y la cartulina blanca y la cartulina blanca y la cartulina blanca. Y sería para montar así. Bueno, vamos a poner la cartulina blanca. Entonces, ahora que viene lo siguiente. Bueno, de esta colección de sellos vienen varias frases y esta dice cuál es el camino del caramelo. Entonces, lo que voy a hacer con el boli de gel blanco es hacer como varios caminos, ¿vale? Como tres caminos sobre la cartulina negra. Y los caminos los voy a hacer a trocitos blancos para poder pintar encima del blanco cuando se seque con más fosforito, ¿vale? Pues bueno, volvemos a quitar para que no se manche o nada de nada un poquito esto. Y la única que necesito, un poco de referencia, un poco, es esta. Vale. Bueno, esta la que le voy a hacer, en entrada le voy a hacer suelo. Vale, para que no se quede así como volando. Y ahora voy a hacer los caminos que van a salir de aquí, de detrás de la muñeca, por aquí. ¡Gracias! Bueno, una vez tenemos el camino seco, el boli este de gel, por lo menos el mío, ¿vale? Se queda un poco húmedo, por eso la he girado. Entonces, si tienes la mala suerte de que le das con la mano cuando está húmedo, pues se corre la tinta. Entonces, cuando se queda seco y húmedo, ¿vale? De hecho se nota así un poco, no relieve, porque no tiene relieve, pero sí se notan, sí, como las marquitas. Bueno. Y ahora la puedo pegar, que como dije la marca de los pies, pues, ¿sabónde va? La marca de los pies, la curvita, ¿no? Que tiene aquí abajo los pies. Ahí está. Pego la muñeca primero, ahora voy a poner los otros elementos por encima sin pegar, porque lo que quiero es pintar sobre el blanco y no quiero, no sé qué color elegir, entonces. Entonces, primero lo pongo así, simplemente. Y, vale, pues creo que este lo voy a pintar de rosa y este de rosa y verde. Y el otro, azul y amarillo. Y ya, pues lo vamos. Así, 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 así. Bueno, me queda, hago las curvas de alguna manera y los rectángulos de cada tamaño, pues vamos. Y amarillo. ¿Veis? Y así se nota. Os lo digo porque hice la prueba antes de ponerme a grabar, porque tenía mis dudas y quería cerciorarlo antes de deciros, hacerlas y, ¿qué tal? Bueno, mientras nos queda esto, 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 a ver, que no se me va a leer, lo que hice, esto, y esto. Y, bueno, pues al letrero le voy a, creo que no le voy a dar nada al final, creo que lo voy a dejar así. Voy a pegar la luna. Estoy pensando. Vale, voy a pegar la luna. Estoy pensando, ahora os digo en qué. Se acabó el pegamento. Adiós. Otro. Un cílago. no le estoy poniendo brillo, lo cual le quiero poner algo, no sé qué y lo que estaba pensando era que tengo el troque famoso de estrella y le voy a poner alguna estrella con un trozo de cartulina entonces, aquí para eso simplemente lo que voy a hacer pues voy a pintar de rosa por ejemplo aquí yo me imagino que esto tendrá casi todo el mundo estos jueguitos de apuntes o de los hijos y si no tienes un troquel de estrella pues como hablo de caramelo se puede utilizar no sé si tienes un troquel de caramelito o recortar un caramelito una estrella ok ahora vamos a meter un poco y no tiene más eso o sea, la tarjeta no tiene más residencia ni más nada o sea, ya veis que es muy poco material cosas sencillas todas aquí no aprieto el gato ahora simplemente lo he puesto para dedicarme y a los animalitos también le vamos a dar suelo o sea que esta está apoyada y los otros también están volando vale y al murciélago pues lo tenemos así no, no lo voy a dejar nada más lo voy a dejar así y simplemente la pegamos a ver así yo no, no lo voy a dejar no lo voy a dejar Listo, ya se queda nuestra tarjetita Ahora ya veis algo sencillito, rápido Y con colores así un poco diferentes Nos salimos de los colores cremas y naranjas De colecciones más clásicas, vamos a decir También nos salimos de, yo qué sé De tonos más infantiles Que no llegan a fosforito, ¿vale? Porque no llegan a fosforito Ahora no me sale esta casa Bueno, que suele sacar siempre de todos los años Yo por lo menos lo llevo viendo varios años Mucho personaje, Frankenstein Igual el niño, o sea, no me sale No sé si es una granja o no No, no porque no tienes el colecciones No me sale Entonces, bueno, pues es utilizar otros tonos y ya Y me parece que la combinación De blanco, negro y fosforito Pues creo que puede dar juego Y hacer un Halloween pues muy divertido Ya repito que ya sé que es pronto ¿Vale? Pero bueno, es una idea Espero que os haya gustado Hasta luego, un besote Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!